3 Sergio Gómez Tiene terreno ahí para maniobrar a Oriol Romeo Cambió bien el juego, buena la idea de un joven jugador Muy bien, muy bien Lo lleva el balón de un sitio a otro Balón ahí, tocado para el balón, gol Ha marcado Ibrahimovic Qué bien tocó ese balón, Maswell para Ibra Y el primer canto del Barça En el banquillo que se han levantado todos para celebrarlo Y vamos a ver el toque de Maswell que se ha colocado muy bien Va a ser perfecto El sitio, la punterita, difícil, imposible de parar Ahí mira cómo la coloca el zurdo y cómo la toca con la puntera Sorprende a Palón Sí, porque en ese momento Palón pensaba que se iba a ir a su parte izquierda El pase ha sido de artista Dentro de tres semanas ya será diferente Bueno, la semana que viene ya será diferente Porque el Barça enseguida va a tener el gumper Se va a enfrentar al Milan Y ya la liga está ahí a la vuelta de la esquina el 29 de agosto Pues te con el banquillo Que se cambia la camiseta y se prepara para entrar Buen pase y gol Gol de Sevilla ha empatado Luis Fabiano Ha empatado Luis Fabiano superando Pase de Sigarini Pase de Sigarini Impresionante Concepción correcta de Luis Fabiano Y marca el brasileño Muy buen pase Y el golpeo a la izquierda Muy buen En la pretemporada se lo había marcado un gol Pero este primer gol en el primer partido oficial vale mucho para Sevilla Clásico gol de Luis Fabiano Clásico gol Contemple Él también se ha incorporado tarde hay que decirlo a la pretemporada Goles Buen rendimiento Muy buen jugador Buena Buena jugada Atención al ataque del Sevilla Navas con UT Negredo para Gol 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 Golazo de Canuté Rejos de ataque del Sevilla Muy bien Aquí ha tenido que pararse un poquito Por el simple hecho Pero después Y cómo ha finalizado Con el pie izquierdo Con el interior del pie izquierdo Canuté muy bien La combinación Navas Negredo Qué bien Ahí ya lo ha visto Ya lo ha visto Y ahora con el exterior Muy bien La salida del regate Con el tag Con el tag Es ayuda de Navas Totalmente cambiado de banda Ahora Navas Cuenta con Ozo de Navas Él envía el área a Canuté Gol Gol de Canuté Segundo gol de Canuté Tercer tanto de Sevilla Ahí lo tenemos Navas ante Sergi Gómez Y Alves Ha observado la posición De Canuté Perotti Y Canuté Lo clava A Vidal deja De todas maneras Pierde de vista A Canuté Ahí tendría que estar Un poquito más pendiente De él El centro ha sido perfecto A la izquierda A Argonta El centro ha sido perfecto El centroивают Eros Car